El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES resaltó el interés del gobierno de garantizar la seguridad alimentaria y de fomentar los encadenamientos entre diferentes sectores productivos. Además, Víctor Ito Bisonó reiteró el compromiso del gobierno de defender la producción local y les aseguró que cuentan con un aliado. En respuesta, el presidente de Pimentel y compañía aseguró que los industriales del arroz viven un sueño con los niveles de contacto que tienen con el ministerio y con el gobierno. Destacó que desde septiembre a la fecha se han reunido unas seis veces con técnicos de industria y comercio para discutir iniciativas de apoyo al sector.